Música Me llamo María del Carmen Suárez Cabello, soy la directora de la Zona Básica Salud de Mogán Moganera de nacimiento y vivo toda la vida aquí En el centro así ya trabajando desde el 2013 con una interinidad y luego ya cogí la dirección de la zona en el 2016 A ver, yo no lo recibo como algo personal, esto es algo que es para toda la zona, no es para mí en concreto Yo creo que es un elogio a todas las mujeres trabajadoras que trabajamos aquí y sobre todo por estos dos últimos años que han sido de verdad bastante estresantes y que por lo menos nos digan, oye lo están haciendo bien, eso nos anima y nos ayuda a seguir adelante A nivel laboral fue un gran impacto porque nos enfrentábamos a un, permítanme la expresión, de un bicho invisible invisible y desconocido que nos alteró a todos el patrón de trabajo que teníamos de forma habitual y el no conocer nada de él, el enfrentarnos a una situación nueva, el miedo sobre todo el trabajar ante algo que no podíamos ver muchas de las veces ni sentir la verdad que se vivió bastante estresante sobre todo al inicio intentábamos actualizarnos con todo lo que nos llegaba estábamos todo el día leyendo documentos, viendo televisión para ver las noticias pero luego ya a nivel personal llegó un momento en que dije, se acabó la parte de las noticias en la tele porque ya era un estrés que nos llevaba a no poder dormir, a no poder comer a tener que enfrentarnos todos los días, a venir al centro, pacientes con mucha ansiedad porque todo era desconocido, pero bueno, ir informándonos poquito a poco y cada día era un nuevo reto porque cada día cambiaban los protocolos, las estrategias del ministerio siempre actualizándonos para poder transmitírselo a los compañeros nos reuníamos todos los días por la mañana a primera hora para ver cómo iban los seguimientos de los casos COVID para ver cómo actuar ante la puerta tuvimos que reestructurar todo lo que era la atención en el centro teníamos dos entradas, una de urgencias y una principal tuvimos que reestructurarlo todo, la principal para poder vehiculizar y hacer un triaje en la entrada fue un trabajo bastante laborioso pero sí es verdad que estresante mucho yo me pasaba las noches enteras sin poder dormir ya comer para mí era un suplicio pero bueno, se vivía como se podía es verdad que ahora, dos años más tarde miramos atrás y decimos bueno, hemos ido avanzando, pero sí es complicado para mí la medicina es mi vida para mí elegir entre sentarme delante de la tele a ver una película y coger un artículo o ponerme a hacer un curso de medicina tengo clarísimo cuál elijo este fin de semana, por ejemplo, me decía mi marido ¿pero qué haces tú un sábado por la noche a las diez y media haciendo un curso? y yo le decía, porque esto es mi vida o sea, la medicina para mí es mi vida se suele decir que los sanitarios estudiamos por vocación y sinceramente para mí es una vocación para mí ayudar al paciente para mí me gratifica más que nada cuesta, porque es verdad que ha costado que llegar hasta donde estoy me ha costado muchos años de estudios y muchos años de dejar de hacer otras cosas que la gente de mi época o de mi edad hacían yo he tenido que echar a un lado para poder dedicarme a esto pero una y mil veces vamos, ni me arrepiento absolutamente para nada yo procuro hacer mucha vida familiar porque yo la verdad que soy muy hogareña y mi familia para mí es lo primero pero es verdad que a veces mi trabajo conlleva el que dediquen muchísimas, muchísimas horas al trabajo y a veces tienes que dejar un poquito de lado algunas cosas pero siempre teniendo la prioridad de que mi familia es lo primero estoy muy agradecida con ellos porque de verdad que desde que decidí meterme en este mundo por parte de mis padres siempre tuve el apoyo de tirar para adelante de irme a estudiar a Las Palmas cuando en aquella época es verdad que no soy tan mayor pero sí es verdad que una chica que se fuera a estudiar a Las Palmas y estudiar afuera pues era complicado además una carrera larga, seis años que llevaba mucho esfuerzo, mucho estudio ellos me apoyaron siempre mi padre, que Dios lo tenga descansando porque lo he perdido hace poco pierdo un poco la voz al hablarlo pero siempre me decía que la única persona que tiene derecho a suspender es la que está estudiando y eso me llenaba el alma y me ha permitido llegar hasta donde estoy y nada he intentado hacerlo lo mejor que puedo y la intención aquí es no aspirar a ser el mejor del mundo pero sí por lo menos cuando me me acuesto por la noche estar tranquila porque he realizado o creo haber realizado un buen trabajo y me siento satisfecha de lo que he hecho y solo quería agradecer a mi familia al haber estado ahí que sé que han sido momentos muy duros y muy difíciles y de hecho si yo soy estricta con las medidas sanitarias aquí imagínense en casa o sea que agradecerles de todo corazón que sigan estando ahí la paciencia y el cariño que me han dado en todo este tiempo y en especial estos dos años se lo tengo que agradecer de corazón y y y y y